Hola, buenas tardes. ¿Dónde estamos? Estamos por 7 de 2, aquí en la consulta del doctor Vesnerdo Mosqueira y la verdad que me voy muy, vamos, estupendamente porque la verdad vengo, vamos, que no se puede decir lo bien que estoy. Digamos, no tengo dolores ni de pierna ni nada, porque tenía antes. No, no, no. ¿Qué tenía? Tenía una etnia de L4-L5 y vamos. ¿Cuántos días llevamos operado? Pues desde el 19 de febrero, 21 días más o menos. 21 días, bueno, 21 días ya está bien, le acabo de retirar los puntitos de una rajita muy chiquitita que tendrá 2,5 centímetros, como mucho 3. ¿Y estás contenta? Estoy contentísima. Antes me debería haber operado. Antes te debería haber conocido. Gracias por Dios. ¿Qué día la gente que tiene su bella aguantando los dolores? Que no aguante, por Dios. Besita aquí el doctor Vesnerdo Mosqueira porque ya te digo, desde el primer día de operarte, arriba y vamos a caminar. A caminar. La verdad es que sí. Y viene de Huelva, ¿eh? Y vengo de Lepe, Huelva. Eso. Adiós a todos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.